Aquí su amigo Samuel Fernando, detrás de las cámaras de Live Rec Music Y ahí le va esta cancioncita para las muchachitas, como no ¡Jálese compachino! Hola, mi amor, ¿cómo te va? Aquí te traigo estas flores también Porque miré tus ojos dentro de ellas En una tarde llena, mi amor Escucha bien lo que diré Que yo te traigo dentro de mi pecho Yo no quisiera que estuvieras lejos Que siempre estés juntito a mí Porque tú sabes que eres tú, mi vida Y que también eres mi consentida Hola, mi amor, ¿cómo te va? Hola, mi amor, ¿cómo te va? Aquí te traigo estas flores también Porque miré tus ojos dentro de ellas En una tarde llena de amor Escucha bien lo que diré Que yo te traigo dentro de mi pecho Yo no quisiera que estuvieras lejos Que siempre estés juntito a mí Porque tú sabes que eres tú, mi vida Y que también eres mi consentida Hola, mi amor, ¿cómo te va?